El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, como lo termina diciendo nuestra canción, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nuestro paso a paso, padres, cuidadores, abuelos, maestros, todos los que están ahí pendientes de nuestro paso a paso, que no sé, muchos sentirán, no sé, tal vez envidia. Porque no pueden ver paso a paso, otros sentirán mucho orgullo, como nosotros, de hacer paso a paso, hay otros a los que después de ver paso a paso les da pereza hacer cualquier cosa en la casa, porque ya después de ver paso a paso lo que sienten es gula, de verse otro paso a paso, no sé qué tanto da que ver esto con nuestro programa de hoy. Pues yo creo que todo ha que ver y yo tengo hoy mucho afán, así que rapidito los voy a saludar, sí, porque quiero, como decimos en este programa, hoy el tema no es la lactancia, pero al invitado le quiero sacar toda la leche. Entonces, de una vez, nos vamos a ir rápidamente con el video, que es una invitación muy especial, que hemos venido haciéndoles en paso a paso durante toda la semana, pero que hoy está en boca de la primera dama. Quiero hacerles una invitación muy especial a los padres de familia y cuidadores que viven en la ciudad de Medellín, para que este próximo sábado 18 de mayo, asistan a MOVA a un taller de disciplina positiva, que dictaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Este taller les permitirá contar con herramientas basadas en la disciplina, el amor y el respeto, que les permitirá mejorar sus relaciones familiares. Muy bien, ahí queda la invitación, los links donde pueden inscribirse, porque es gratis, con previa inscripción, los encuentran en las redes sociales de Tejiendo Hogares, arroba Tejiendo Hogares, en Paso a Paso también las pueden conseguir, arroba Paso a Paso TV, o en la página de la alcaldía, para que no se queden sin su cupo, este sábado, taller de disciplina positiva en MOVA. Dicho y hecho, vamos al grano. Vamos al grano, nuestra línea estará abierta, 268-6033, porque seguramente van a querer preguntar sobre muchas cosas, enterarse de muchos temas, una vez presentemos a nuestro invitado, que además es un invitado internacional, ya casi que cada cuantos tengo invitado internacional. Estamos súper internacionales, aquí, mejor dicho, está nuestro experto. Es un gusto saludar hoy en nuestro Paso a Paso a Borja Vilaseca. ¿Qué tal? Borja, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, un besito. ¿Uno o dos? Bueno, aquí uno, ¿no? Yo siempre que doy un beso y me quedo a medias. Me quedo malpando. Pero ahí está, nuestro cupo para nuestro invitado, Borja Vilaseca, escritor, conferenciante internacional. Se van a dar cuenta ustedes ahorita de todos los temas que manejan papá de Lucas y de Lucía. Correcto. ¿De qué edad es, Lucas y Lucía? Pues mira, Lucas va a hacer cinco ahora, en agosto, y Lucía hará siete en diciembre. Mis dos maestros. Muy bien, bienvenido. Es para nosotros un placerzazo tener a Borja Vilaseca acá. Cuando uno le dicen el nombre y no lo conoce, uno se imagina a un señor ya viejito, por allá, de bastón, repartiendo conocimiento. Y es la prueba de que para ser un ser absolutamente espiritual, como ya se van a dar cuenta que lo es, no se necesitan muchos años, ¿no? Se vale empezar el camino pronto. Bueno, en mi caso, pues mira, tuve la fortuna de tocar fondo con 19 años, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé el camino hacia adentro, del despertar, pues a raíz de esa crisis en la adolescencia, ¿no? ¿Quién es Borja? Yo soy un motivado de la vida y soy un megáfono y soy un micrófono que básicamente a través de mí, pues la vida comunica, trata de inspirar una revolución. Una revolución en el despertar de la consciencia, de empoderar a las personas, de que se conozcan a sí mismas, de que cuestionen su forma de pensar tan obsoleta, con la que fuimos condicionados por el sistema educativo industrial, y que las personas se atrevan a ser ellas mismas, a seguir su propio camino, y que en definitiva se conviertan en un referente más de consciencia en esta sociedad. Y a nivel profesional, sobre todo, me dedico a revolucionar el sistema educativo. Estamos montando una escuela, estamos montando una universidad, ponemos muchos programas de autoconocimiento, desarrollo espiritual y también de reinvención profesional. Con el tema principal con el que la gente hoy en día reconoce a Borja es el de los enneagramas. Y esto aquí ha causado una gran revolución, lo digo, al interior, por lo menos de este estudio. Ayer estábamos todos anunciando al invitado y aquí decían, ojalá nos toque, ojalá me toque la cámara, quiero estar acá. Hemos traído unos libros para regalar. Genial. Para el equipo. Ahorita los promocionamos, pero contémosle a la gente qué es el enneagrama y cómo a través de esa herramienta has logrado hacer de megáfono, por ejemplo, como nos cuentas que lo haces. Bueno, lo primero que les diría a los espectadores es que, por favor, que no se crean nada de lo que diga, que no soy ningún ejemplo de nada, que no tengo la verdad. Simplemente mi historia es de alguien que sufría, que vivía en la profunda ignorancia y que un buen día descubrí, pues con 24 años, después de cinco años de búsqueda, el enneagrama. Y el enneagrama para mí es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad, nueve modelos mentales, nueve esqueletos psicológicos con los que nacemos, que se les llama enneatipos, y que básicamente cada uno de estos enneatipos hace una radiografía a grandes rasgos de nuestro lado oscuro, que llamaremos ego, de ignorancia, inconsciencia, heridas, traumas, nuestros defectos, y que eso no lo hemos de demonizar, pero hemos de aprender a poner luz en esa sombra. Y también nos habla del ser, de la esencia, de nuestra verdadera naturaleza, que quedó ahí sepultada por capas y capas de condicionamiento. Y bueno, que cuando uno reconecta con ese ser, reconecta con esa felicidad, con esa paz, con esa sabiduría innata que viene de dentro, y te permite liberarte de cadenas mentales para poder ser quien verdaderamente eres, y de ahí salir de ti transformado y poder entender a tus papás, a tus hijos, a tu pareja, y mejorar tus relaciones gracias a esta herramienta, que es como un espejo. Voy a detenerme en eso de entender a los hijos, que es, digamos, el principal componente que nos reúne a todas las familias frente al televisor, todas las tardes, en paso a paso. ¿Por qué funciona esta herramienta? ¿Cómo funciona para llevarnos mejor con nuestros hijos, para entenderlos mejor, para dejar de imponerles ser de una u otra manera? Mira, cada ser humano es único e irrepetible, y tiene su propia forma de ser única. Esta herramienta describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad. El primer paso es conocerte a ti mismo, como papá, como mamá. Por ejemplo, en mi caso, el eneatipo dominante es el uno. Pues yo como papá, mi herida de nacimiento es que nada nunca es suficientemente perfecto. Con lo cual, si estoy tiranizado por el ego, por la ignorancia, por la inconsciencia, si no me trabajo interiormente, puedo ser un padre muy exigente, muy perfeccionista, muy enfadoso, que siempre estoy pendiente de dónde están fallando mis hijos, corrigiéndoles, sermoneándoles, siendo muy duro, muy severo. Y claro, todo eso es un estímulo que le estás lanzando a tus hijos, que además, cuando son pequeñitos, pues no tienen pensamiento crítico, no pueden decir, papá está un poco descentrado, no me lo voy a tomar como personal, ha tenido un mal día, y los hijos se sienten que nunca son suficientes. Empiezan a tomar eso del padre o de la madre. Te empiezas a entender a ti mismo y, claro, llega un punto que a veces la mente, el ego, pues ve algo en tu hijo, pero antes de decírselo o actuar, puedes cuestionar tu forma de pensar, puedes verte por dentro y no extrapolar tus zonas oscuras, proyectarlas sobre tus hijos. Y por otro lado, sales de ti y te ayuda mucho, si la tienes interiorizada, es muy fácil de utilizar, es muy práctica, pero hay que hacer un trabajo interior previo, para poder intuir, ostras, ¿y cuál puede ser el eneatipo de mi hijo? Está claro que es un proceso de autoconocimiento, pero claro, conviviendo como convivimos con nuestros hijos, podemos intuir que a los hijos no hay que darles lo mismo, cada uno es único. Entonces, ver un poquito qué le pasa por dentro a mi hijo y ver cómo podemos acompañarlo, porque no podemos ayudarlo ni salvarlo, tendrá que hacer su proceso, pero yo, por ejemplo, observando a mi hijo, que tiene tendencias muy hiperactivas, le cuesta mucho estar quieto, pues bueno, igual podemos probar con él a jugar al silencio, hacer yoga para niños o incluso le voy a apuntar a artes marciales para que canalice la energía. En cambio, mi hija tiene otra forma de ser diferente. Entonces, poder un poco salir de ti, empatizar con ellos y ponerle conciencia un poquito al proceso de la educación. ¡Oh, me encanta! ¿Ya ves por qué le dije que tenía afán? Sí, es que es demasiado interesante. Borra, yo empezaba el programa como haciendo alusión a los pecados capitales. Buenísimo. ¿Están directamente relacionados los eneagramas con esos pecados? Depende de la interpretación que le dé. No, no, la acertaste y podrías haber añadido la ira de que, oye, no haya empezado ya o que se acabe pronto. La ira que va a sentir que pierda ese programa. Sí, sí, la ira sería el mío, por ejemplo, ¿no? Mira, los pecados capitales, todos conocemos cuáles son, ¿no? El eneagrama, básicamente, es una herramienta de psicología práctica que se nutre de esa tendencia. Por ejemplo, en mi caso, cuando me empacho de mi propia ignorancia, de mi propio ego, cuando caigo mucho en la exigencia, en el perfeccionismo, en la amargura, al final, me conduce a la ira. O sea, mi pecado capital como padre podría ser un padre iracundo. En cambio, hay otras personas que, pues, adolecen o cojean con otro tipo de pecado capital. Al final, el pecado capital, vamos a quitarle cualquier noción y connotación religiosa, básicamente es la emoción dominante, básicamente es el defecto dominante, que nos domina, que nos secuestra cuando vivimos tiranizados por nuestra propia ignorancia. Muchas veces, los hijos, para mí, son maestros espirituales, realmente ellos son maravillosos, están en inocencia, son como son, pero, claro, son realmente un estímulo a veces muy adverso para los padres, que tenemos una mentalidad, pues, a veces más adulta y no sabemos muy bien cómo lidiar con ellos. Pues, claro, si tu neatipo dominante es el uno, en ocasiones puede ser que la ira te secuestre y que eso lo puedas extrapolar a ellos. Pero esto sería en el caso de un padre cuyo neatipo dominante fuera el uno. Entonces, hay que verificar cada neatipo, qué defecto dominante tiene, que se lo trabaje. En mi caso, por ejemplo, mis hijos me han casi, te digo, obligado a cultivar muchísimo más la serenidad en mi vida. Para no sucumbir y no pagar mi malestar, mi oscuridad sobre ellos. Con lo cual, yo desde que soy padre, el trabajo con la relajación, el trabajo con la serenidad ha sido muchísimo más importante que antes de ser padre, porque para poder lidiar con ellos sin esa versión iracunda de mí, he tenido que reforzar ese trabajo interior. Para que ellos no... O sea, yo creo que hemos de proteger a nuestros hijos de nuestras propias sombras, poniéndoles luz. Y para eso sirve el autoconocimiento a través del enneagrama. ¡Guau! Pues se estarán muchos preguntando, bueno, ¿cuáles son los tipos de enneagrama que hay? Que son neatipos, suelen llamarse. Entonces, vamos, la idea es que podamos hacer un recorrido rápido, pues esto amerita. Hacer un curso de enneagrama que dura no sé cuánto tiempo. Yo para explicarlo con dignidad, Nito, 14 horas, pero podemos hacer una pincelada para despertar la curiosidad. Exacto, eso es lo que queremos hoy. Pero antes de hacerlo, creo que hay conceptos claves que es importante entender y aclarar antes de meternos de lleno con eso. Y la primera pregunta que hay que hacer es, ¿qué es o cuál es la esencia del ser humano? Sí, un poco lo que aprendemos cuando, además esto lo dicen muchas tradiciones y corrientes filosóficas y espirituales, ¿no? Nosotros que somos padres y quien nos está escuchando es padre y madre, ¿no? El día del parto, ¿no? El parto para el bebé es una experiencia cercana a la muerte. Para la mujer es tremenda. Para el hombre que sostiene en la mano a la mujer no está mal también la experiencia, ¿eh? Pero para el bebé, sobre todo, piensa que estaba en el útero, dentro de la mamá, y era puro ser, pura esencia. Y estaba fusionado con la mamá, pero no tenía noción de ser un yo separado, no tenía noción de estar dentro de mi madre. Estaba fusionado con la vida, con el universo, con Dios, con la vida, llámalo como quieras. Lo arrancan de ese chill out, que es el útero, cortan el cóndor umbilical y, fíjate, nos deja una cicatriz, que es la herida de nacimiento, la herida de separación. De pronto el bebé respira por primera vez y es consciente de que es un ser, pero que está separado de la madre la vida y no puede valerse por sí mismo. Y entonces, desde el día de nacimiento, ese ser, que está contenida la sabiduría, la felicidad, el amor, todo lo que traemos de serie maravilloso el ser humano, de pronto, fíjate, aparece el ego. Es un escudo protector, es un mecanismo de defensa. Entonces, me voy desconectando de lo que soy verdaderamente, porque el bebé humano no está en plan, ah, acabo de nacer, mira, este con gafas es mi padre, ah, ahora no puedo valerme por mí mismo, pero confía, relájate que estos dos, aunque tienen cara de asustados, salen cargo de mí. O sea, pasarán muchos años hasta que el bebé tenga el cerebro desarrollado, pueda tener pensamiento, ¿verdad?, y pueda tener un diálogo interno. Entonces, se va protegiendo, es un instinto de supervivencia que es el ego, que quiere decir yo en latín, y se va identificando. Entonces, claro, le ponen un nombre, Lucas Vilaseca, un acento, un idioma, unas creencias, unos valores, o sea, su mente nació como una hoja en blanco, pero se va creando una identidad con creencias de segunda mano, que eso es el ego, la personalidad. Y nos vamos desconectando de nuestra verdadera identidad, que queda relegada en lo profundo del interior del ser humano. Y a partir de ahí, comienza el proceso neurótico del ser humano, porque el ego se pierde fuera, el ego busca fuera, el ego quiere que mis padres me quieran, el ego quiere que mis padres me hagan feliz, el ego piensa que mis padres me van a dar la seguridad. Y esto es necesario en los primeros años, pero luego nos convertimos en adolescentes, en adultos, y seguimos pensando de forma egocéntrica, y por eso en general tenemos tantos conflictos con nuestros propios padres y, por ende, con nuestros hijos. ¿Cuándo termina de formarse el ego? El ego, dicen que acaba de cristalizar a los siete años. De hecho, hay quien dice que hasta los siete años nuestros hijos son bebés. Y a veces, a mí me pasa, a veces los trato como adultos, y le digo, cariño, que tu felicidad está dentro de ti, hijo mío, y me miran como, tía, papá, tiene unos conceptos que no entiendo, porque lo buscan todo en los padres. Entonces, son bebés humanos, entonces a los siete años ya la personalidad está cristalizada y tú ya puedes intuir, si has hecho un trabajo interior, ya puedes observar a tu hijo, ya puedes ver por dónde cogea, qué problemas potenciales tendrá, arquetípicamente. Ya podrás ver, pues mi hija, por ejemplo, es demasiado responsable. Pues imagínate, hemos de trabajar que se desmadre un poco. Y yo, hombre, Borja, pues sí, en el templo de Delfo de la Grecia clásica decía, conoce a ti mismo y nada en exceso. El ego nos lleva al exceso. Pues algunos de gula, otros de ira, otros de envidia, ¿no? Entonces, los padres conscientes, no somos padres perfectos, pero le ponemos conciencia a nuestra forma de relacionarnos con ellos y entender un poquito cómo son nuestros hijos para acompañarlos en su proceso de desarrollo, ¿no? ¡Guau! Vamos a ir a la línea 268-6033. María está con nosotros, mamá de Mateo y Emiliano. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edades tienes, Mateo y Emiliano, María? Emiliano tiene siete años y Mateo tiene 15. Perfecto. ¿Cuál es tu experiencia, tu pregunta con nuestro tema de los enneagramas? Más que todo como experiencia, porque, por ejemplo, con Mateo he vivido algo muy... Pues ahora es que uno empieza a recorrer como los frutos de todo lo que hizo en 15 años. Y entonces, él es un niño excelente, buen estudiante, inteligente, pero yo siempre fui demasiado exigente con él. Entonces, en esos días, él estaba como depresivo, como aburrido, y le decía yo, ¿pero por qué? Y me decía, mamá, es que siento que no hago nada bien. Y yo le decía, pero dime que no haces bien. Y entonces, ahí fue donde yo vi que lo había... O sea, le exigí tanto, tanto, que nunca, o sea, nunca le hice ver las cosas tan buenas que hacían, porque en realidad él es excelente, es muy buena persona, responsable, buen estudiante, inteligente, buen hijo, pero él siente que no, que no hace nada bien. Que le queda faltando siempre. Que le queda faltando siempre. Es eso, que nunca entrega lo que... Pues él dirá que yo tengo unas expectativas, o el mundo tiene unas expectativas muy diferentes a lo que él puede entregar, pero en realidad no es así. Es como por esa falta de ego que él tiene. No tiene como una buena autoestima, y de pronto, qué tristeza una vez es con la crianza, es el que somos los que llegamos a ser personas así. Que siendo una persona tan buena, porque todos saben que él es súper bueno, pero él no se ve así. María, pues ya Borja te dará su apreciación. Gracias por tu participación, pero por lo pronto yo lo que te digo a ti y a todas las mamás que nos están viendo, a los papás, es que saquen una libretica y empiecen a tomar nota para que motivados por esto que hoy vamos a coger así medio en el aire, podamos profundizar para lograr descifrarnos, autoconocernos, y de paso encontrar la mejor manera de relacionarnos con nuestros hijos, que es la idea. Borja, ¿ese eneatipo se construye? ¿Lo construyen nuestros padres? ¿Qué tanto traemos de nacimiento? Se forma. ¿Qué tanto traemos al nacer de eso? Sí, mi experiencia, y por favor que nadie se crea nada, que es muy importante ser escépticos y verificarlo, naces como una semilla, todos nosotros. En esa semilla está contenido el tipo de flor única y repetible que cada ser humano ha traído consigo al nacer. Y dentro de esa semilla viene implícito el modelo mental. Con lo cual, por ejemplo, yo me he sentido muy identificado con esta madre. En este caso, tendríamos que verificar empíricamente cuál es el n-a-tipo de la madre. Potencialmente, lo que ha comentado, arquetípicamente sería un n-a-tipo 1, como el mío, pero eso tiene que verificarlo ella. Entonces, tenemos el n-a-tipo de la madre. Pongamos que esta madre es 1 a 1, pero claro, no sabemos cuál es el n-a-tipo de su hijo. El primer paso para mí sería que la madre se conociera a sí misma, que entendiera, utilizando el n-a-tipo, cuál es su n-a-tipo y que el hijo o la madre a través del hijo entendiera cuál es el n-a-tipo. Porque, claro, hemos tenido una influencia de 1, una madre exigente que siempre se fijó en los fallos, los errores, tal y cual, y esto hemos de verlo como un estímulo que venía de la madre, pero cómo lo procesó el hijo, cómo lo interpretó el hijo, eso ya tiene que ver con su propio n-a-tipo. Por ejemplo, si la madre es un 1 y, por ejemplo, mi n-a-tipo es el 1, todos esos mensajes de que no eres suficiente, de que no eres perfecto, de que tienes que ser mejor, tendrían una coherencia tremenda con mi propio diálogo interno que tiene que ver con mi herida de nacimiento y con mi modelo mental. Pero, en cambio, igual tengo un hermano que tuvo la misma madre, que tuvo esa misma exigencia, pero el hijo, este otro hijo, tiene otro n-a-tipo y lo procesó, lo digerió, construyó una personalidad basada en su n-a-tipo esencial con la influencia de la madre. Con lo cual, yo desde aquí lo que quiero animar a todos los padres y madres es que asumamos nuestra parte de responsabilidad, pero que separemos el grano de la paja. Es decir, una cosa son los estímulos que yo le emití a mi hijo y me ha de hacer cargo de ello, pero otra cosa es cómo mi hijo o mis hijos interpretaron y procesaron esos estímulos. Con lo cual, este hijo tiene una influencia muy de n-a-tipo 1, pero habría que verificar cuál es su n-a-tipo dominante para entender cómo lo procesó. Y también hablar con el hijo para que haga un trabajo interior, especialmente en la adolescencia, y que nadie se me asuste, para matar a los padres. Psicológicamente hablando. Por favor, mira a cámara, porque esto hay que entenderlo bien. Hay que matar a los padres con el cuchillo del amor psicológicamente hablando. ¿Qué quiere decir? Ponerle madurez al proceso, es decir, me emancipo, corto el cordón umbilical emocional, entiendo a mi madre por qué fue como fue, pero me entiendo a mí cómo yo procesé a mi madre, me hago cargo de mi parte de responsabilidad, me trabajo interiormente, hago un trabajo de perdón para librarme de la culpa, hago un trabajo de compasión para librarme del juicio, pero finalmente me libero de la influencia psicológica de la madre y me doy cuenta incluso en una visión más espiritual de que he tenido la madre y el padre que necesitaba a pesar del dolor y del sufrimiento para iniciar este proceso, despertar, transformarme, y un poco como me pasó a mí, que tuve una relación tremenda con mis padres, pues para convertirte en la persona que puedes llegar a ser. O sea, que tampoco ahora nos fustiguemos ni nos machaquemos como padres y madres cuando despertamos y como este testimonio que me ha parecido súper humilde y de verdad, de felicidad de corazón, más padres y madres así, por favor, gente que se da cuenta de en qué se ha equivocado y empezar a revertirlo. Y aún está a tiempo. Hombre, es que se eche a las... Me lo he dicho. La madre, el que no quiera saber más de este tema. Vamos a hacer una pausa corta. Yo estoy ahorrando ya un cheque terapéutico para darle a mis hijos cuando me culpen de todos sus males. Yo ya les he escrito una carta y digo, oye, lo siento, hijo, seguro que me equivoqué, toma un cheque terapéutico para que puedas sanarte. Si eso está siendo horja, creo que ni el balón nos va a alcanzar al resto. Es que te lo digo de corazón, yo creo que no existe ni un solo hijo que en algún momento de su vida no haya tenido algún tipo de conflicto o sensación de culpa o de rencor hacia alguno de sus progenitores. Hacemos la pausa, al regreso lo prometido, vamos a ahondar un poco por cada uno de los genotipos de los enneagramas y nosotros ya volvemos. Nos vamos con nuestras grandes citas pequeñitas y ponemos a Borja a pensar en una de sus hijos. Aquí están las grandes citas pequeñitas. ¡Grandes citas pequeñitas! ¡Tío, tío! Espérame un momento que ya vengo, ya vengo. ¿Pero por qué? ¿Para dónde vas? Me voy a cazar luciérnagas, pero están muy difíciles de coger porque se les están acabando las pilas. Prenden y apagan. 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 Emiliano, con cinco años, se fue a cazar luciérganas. Ya volvemos. Prenden y apagan. Prenden y apagan. Prenden y apagan. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Prenden y apagan. Prenden y apagan. Prenden y apagan. ¡Eh, vamos! María Antonia y Sebastián están ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus vídeos y fotografías a pasoapaso.com. ¿Recordaste, Borja, alguna de tus hijos, alguna frase, una de esas grandecitas pequeñitas? Mira, yo recuerdo una colleja muy amorosa que me pegó mi hija, que digo, estaba pa' coach, con cuatro años. Un día, yo reconozco, no estaba sereno, estaba más tenso, y mi hijo Lucas, que va a acelerar por la vida, coge el tazón, íbamos al cole antes de desayunar, y coge el tazón y pum, y se lo echa encima del uniforme y tal, llegábamos tarde, no sé qué, y yo me perturbé y me enfadé con Lucas, hombre, no, pero no se hace, tal, ¿eh? Bueno, y estamos a punto de salir de casa y me coge mi hija con cuatro años, ¿eh? Me dice, papi, papi. Entonces yo bajo, sí, mi amor, y dice, papi, antes en la cocina no nos has tratado con amor. Y yo que predico ahí el evangelio y la paternidad consciente y quiero revolucionar la educación, y mi hija de cuatro años me pega una lección con una asertividad, con un amor, y me coge decirle, hija mía, todo empezó en el 81, mis padres... Pero me han pegado muchas de estas, ¿eh? Realmente tiene unas salidas que me dejan... Bueno, vamos a empezar, ellos son así, las sueltan, aquí las compartimos, y eso nos hace muy felices. Vamos a empezar a hacer el famoso recorrido, pero antes, ¿quiénes son los más escépticos con este tema? ¿Quiénes son los más escépticos? Es escépticos, o sea, ¿a quiénes les cuesta creer que esto pueda funcionar? Ah, ¿el eneagrama? Sí. Ah, sí, sí, bueno, yo he sido uno de ellos, yo he sido uno de ellos. Antes de conocer el eneagrama, yo leía a Nietzsche, a Sartre, a Camus... Las personas más escépticas son las que más miedo al cambio tienen. Las personas más escépticas son las que más dolor tienen dentro, y no quieren conocer que realmente tenemos una gran parte de responsabilidad sobre nuestro estado de ánimo. Y son personas que se engañan a sí mismas, que ridiculizan a personas como yo, que se oponen violentamente a aquellos mensajes que te tratan de empoderar, y decirte, hey, tú eres co-creador de tu vida y de tu estado de ánimo. Pero claro, esto choca contra el victimismo, contra el victimismo que, al menos en mi país, no sé aquí, el victimismo es la filosofía dominante de la sociedad. Entonces, no me hables de lo que me va a transformar, no me hables de lo que me va a liberar, porque temo profundamente la responsabilidad y la libertad. Ahora, estos son los escépticos y los sé por experiencia personal, porque yo también demonizaba toda esta industria antes de darme cuenta de mi propia ignorancia. Él ya lo sabe, yo lo estoy viviendo. Así que empecemos este recorrido, por favor. Pero por eso es muy importante decir, no te creas nada. Sé escéptico. Si yo soy fan de los escépticos, no seas crédulo, no te creas nada, pero trata de escuchar sin prejuicios. Y verifica si realmente esto puede ser útil para ti. Yo estoy aquí para decirte mi experiencia, es que a mí me ha cambiado la vida. Tengo 14 años de noviazgo con mi mujer. Sin el enneagrama nos hubiéramos separado unas cuantas veces. Ok, el uno. El uno, pues mira, el uno... te lo describo muy brevemente. El uno es perfeccionista, exigente, prepotente, tiene la verdad, tiene la razón absoluta, ¿no? Y con los hijos, pues son padres y madres, pues eso, que siempre se centran en los fallos, en lo que pueden mejorar, como esta madre que nos ha llamado antes, y acaban con la ira, con mucha ira, ¿no? Entonces, estas personas se han de trabajar lo que es la serenidad, la aceptación, la flexibilidad, porque son muy rígidos, muy intolerantes. Y apenas se puede discutir con ellos porque, claro, siempre tienen la razón, son dogmáticos y muy intolerantes. Entonces, muy brevemente, ¿eh? ¿El enneagrama sugiere cómo trabajar esos lados de oscuro? Claro, el enneagrama tiene dos facetas. La primera es hacer una... aquí estamos hablando del 0,00001 del eneatipo, ¿eh? Pero por una cuestión de tiempo. Hace una radiografía de por qué eres como eres en tu lado oscuro y la luminoso. Y por otro lado, te recomienda un proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, para transformarte, para convertir esa ira en serenidad. Que no ha de ser el mismo proceso para el uno que para el otro. No, claro. Esa es la belleza de nuestra condición humana. ¿Qué nos han dicho siempre? Haz a los demás lo que a ti te gusta que te hagan. No. Haz a los demás lo que a los demás les gusta que le hagan. Claro, yo tiendo a tratar a mis hijos como yo considero, ¿no? Yo he de salir de mí, de mi ombligo, de mi ego, y entender qué necesitan mis hijos. Mi hija Lucía pinta que es más parecida a mí. Pues claro, tengo que tener cuidado porque mi forma de ser puede ser que perpetúe su exigencia, que ya le viene de serie. En cambio, con mi hijo Lucas habrá que trabajarlo de otra manera, pero no para que ellos sean como yo considero que han de ser, sino para ojalá poder acompañarlos y guiarlos para que ellos tengan herramientas y cuando llegue esa crisis de la adolescencia puedan lidiar consigo mismos y ser personas completas, felices, liberadas de sus padres, ¿no? Después del 1 sigue el 2, pero antes... La línea 268-6033. Isabel, mamá de Ana Sofía, está ahí con nosotros. Isabel, bienvenida. Hola, mil gracias. Quiero decirles que me encanta este programa. Mi pregunta es la siguiente. Pues yo tengo una mamá... Yo soy mamá de una niña de 5 años y justamente hoy estaba en el colegio y pues vi a mi hija como en un arranque de mal genio y de rabia porque no podía hacer lo que ella quería, ¿cierto? Entonces, pues una profesora nos preguntó a los papás que quiénes eran mal genios en la casa y tristemente le contestamos que los dos. Según lo que decías ahora, a mí me pareció muy interesante y es que hasta los 7 años se puede como moldear el temperamento de los niños. Entonces, ¿cómo manejar ese lado oscuro que nosotros tenemos, digamos, con el geneotipo que decías ahora número 1 y cómo hacer para que nuestros hijos a los 7 años tengan una personalidad, digamos, que es diferente a la nuestra? Muy buena pregunta. Lamentablemente, entiendo el concepto de moldear, pero si verificamos que nace de serie el geneotipo, el modelo mental, o sea, por más que yo trente, guiar, acompañar o incluso moldear, me estoy dando cuenta de que mis hijos ya están en esa dirección porque realmente en última instancia nadie puede cambiar a nadie, ¿me explico o no? Esto es una ilusión en la que caemos los padres. Pero hay una frase, o la decimos mucho acá, que dice el que es no deja de ser. Claro, es que hay una cosa estructural y hemos de pasar por el ego. Es decir, a veces, muchas veces me frustro como padre cuando me gustaría que mis hijos fueran diferentes a como son o que no tuvieran esas conductas, esas pataletas, pero hemos de entender que ahora mismo están en el proceso de identificación con el ego, que es un mecanismo de defensa, de supervivencia. Entonces, lo más importante que pueden hacer los padres conscientes que nos están escuchando es ser felices ellos. Es decir, no perturbarte cuando interactúes con la pataleta de tu hijo. Cuando tu hijo patalete, y mientras lo digo, soy consciente de la dificultad que tiene para mí también, ¿de qué manera puedo lidiar con la pataleta de mi hijo sin yo perturbarme? Manteniéndome sereno, en el caso del geneotipo 1. Porque ahí le estoy dando un ejemplo a mi hijo. Pero en general, ¿qué hacemos? Sufrimos con su sufrimiento, reaccionamos, los intentamos cambiar y a ver si pueden ser diferentes. Es necesario pasar por este proceso. Llegará a la adolescencia y ojalá con una relación de confianza para que podamos compartir padres mentores, compartir herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo personal. En esta etapa en la que están nuestros hijos tan pequeñitos, el trabajo no es nuestro hacia nuestros hijos sobre todo. El principal trabajo es a través de nuestros hijos con nosotros mismos. Es un cambio total de paradigma. Y es acompañarlos a hacer. Sí, pero primero trabajándote tú. Es decir, a mí me encantaría, si tuviera una barita mágica, no es que mi hijo desarrollara una personalidad con 7 años como a mí me gustaría, sino que nosotros fuéramos un ejemplo de paz, de felicidad, de amor incondicional, de presencia, de realmente, ostras, dar lo mejor de nosotros mismos a la hora de interactuar con nuestros hijos, mientras nuestros hijos no son capaces de dar lo mejor de sí mismos porque todavía no tienen esa capacidad. Nuestros hijos no tienen la capacidad de ser conscientes y de moldearse a sí mismos. Muchas veces patalean porque están cansados y razonar con ellos es absurdo. Clarísimo. Número dos. El dos es el ayudador, es el que necesita amor. No se quiere a sí mismo, entonces se convierta en una mamá que se cree que mis hijos son mi felicidad. Lo pongo mucho en los padres, ¿vale? Mis hijos son mi felicidad, soy muy cuidadora, muy protector, yo les ayudo en todo, vivo por y para ellos, me olvido de mí, soy orgulloso, pues eso, ¿qué necesitas, qué quieres? Siempre pendiente de ellos, claro, son muy controladores en ese sentido y lo que buscan es que mis hijos me quieran. Les chantajeo, les manipulo. No has venido a verme el fin de semana, ¿eh? Buscando esa sobreprotección también para ellos. Exacto, buscan que, hey, yo te lo doy todo, pero tú me tienes que querer, tú me tienes que hacer feliz. Entonces te manipulo, te chantajeo y crean una relación de dependencia y de apego bestial con sus hijos y depende de los hijos, claro, les cuesta volar porque tienen un apego bestial y cuando vuelan del nido sienten el síndrome del nido vacío. ¿Y los hijos dos? Los hijos dos, bueno, claro. ¿Cuál es la respuesta? Claro, entonces el hijo dos, ¿qué hace? El hijo dos busca totalmente el apego y la dependencia de la madre y además se convierte en un pseudo padre y madre. O sea, es muy paternalista. Es el típico hijo que luego acaba siendo de padre de sus padres, padre de sus hermanos mayores y que tiene una relación totalmente de dependencia. Son estas familias que están pegadas con pegamento y que al final se están manipulando unos a otros buscando afecto, mendigando afecto, porque el viaje de estas personas es amarse a sí mismas. Eso no está bueno ni malo. No, forma parte del camino. O sea, el ego no es bueno ni malo, el ego es necesario para sobrevivir emocionalmente hasta que el ser humano tiene el cerebro plenamente desarrollado, tiene la capacidad de ser consciente, de observarse, de conquistar su diálogo interior y de poder emanciparse y liberarse de todo lo demás para poder centrarse en lo que depende de él y ser una persona libre, autónoma, completa, sabia, feliz. Lo que pasa es que esto apenas está empezando a suceder en el mundo. La educación es un reflejo del ego humano. La paternidad está totalmente orquestada por el ego. Las relaciones de pareja están secuestradas por el ego. Entonces, es una sociedad muy egoica en la que vivimos. Con lo cual, vamos a pasar por ahí y no pasa nada. Forma parte del proceso evolutivo. Si naciéramos con 30 años, imagínate la mujer dando a luz a un ser humano de 30 años, pues igual no sería tan necesario. Pero es que los niños nacen y todavía no tienen ni siquiera el cráneo. O sea, pasará mucho tiempo para que se desarrollen. Entonces, ese proceso de mera supervivencia, de ego, que los padres los sufrimos porque vemos conductas que no nos gustan, que son muy egocéntricas, muy victimistas, muy reactivas, son necesarias para que llegue un momento que el niño busque por sí mismo el cambio. Y cada vez lo están buscando más jovencitos. Pero a partir de los 9, 10, 11 años, más jovencitos. Veo a Leo muy juicioso ahí tomando nota, pues anote el 3. Voy a anotar el 3 y tengo una pregunta para cuando hayamos terminado todos. El 3 se le llama el triunfador, busca éxito, reconocimiento. Suelen ser padres o madres adictas al trabajo porque buscan el aplauso, la plata, el prestigio. Entonces, suelen ser personas que, frente a la paternidad, pues bueno, igual no están tan presentes como el 2, que está todo el día encima. El 3 está más en la oficina. Y bueno, lo que busca es que sus hijos tengan unos grandes títulos y cargos de prestigio, y que sean personas que sobresalgan y que triunfen en la sociedad. Y cuando vienen los Gutiérrez, mi hijo ha sacado un 10 en el examen de matemáticas. Es como muy de que el valor de mis hijos se lo dan los títulos, los cargos, el dinero que ganan... Y peca un poco de esa vanidad, de esa falta de honestidad. Son personas más falsas, presumidas, y que siempre quieren que sus hijos, pues... Así como el 1 busca que sean perfectos, pues el 3 busca que sean exitosos y que tengan una imagen social muy buena. ¿Y los niños 3? Los niños 3, claro. Para que me valoren, porque no me siento valioso, tengo que triunfar, tengo que destacar. Mamá, mamá, he marcado 10 goles. Mamá, mamá, he ganado 10 millones. Es decir, si no triunfo, si no sobresalgo, si no llego a la cima del éxito, no me van a valorar. No me van a reconocer, no me van a admirar. Son chavales que acaban buscando títulos universitarios, carreras en multinacionales, buscando el reconocimiento y la valoración de sus padres y de su entorno social. Pero se alejan del ser, de su autenticidad. Porque igual el niño lo que le apasiona es ser jardinero, pero igual estudia Administración de Empresas y acaba siendo, pues, no sé, en una carrera multinacional, pero acaban sintiéndose muy desconectados y muy vacíos. Pero forma parte del proceso para despertar. Eso serían vanidad. La vanidad, los 3. Tú me vas... Ir a orgullo y vanidad. Vamos en esos 4. El 4, mira, el otro día una madre... A ver, aquí veas cómo es el 4, ¿no? Me dice, tengo tres hijos. El mayor y el pequeño dibujan a Messi, a papá, mamá, en clase de dibujo creativo, pero la hijita de 5 años, un acuatrito, que son trágicos, románticos, especiales, adictos al drama, y que llaman la atención por medio del sufrimiento, de la melancolía, la niña con 5 años dibujaba flores que se cortaban la cabeza. Tú imagínate una margarita con la cabeza cortada y con gotas de sangre, una amapola con la cabeza cortada. De los 30 niños, el profesor, ¿a qué padres llama? ¿Y la madre a quién le hace más caso? ¿A los niños que dibujan a Messi o a la niña que te está dibujando con 5 años? Son niños muy profundos, muy intensos, emocionalmente muy inquietos, pero, claro, buscan llamar la atención, tienen un complejo de inferioridad, se sienten inferiores, se sienten menos, y tratan de adornarlo con una personalidad dramática, melancólica, especial, pero para llamar la atención. Tienen un potencial de creatividad brutal estos niños, se salen de lo establecido, tienden a ser raros, diferentes, especiales, ¿no? Y bueno, y... ¿Y las madres o los padres? Y los padres, pues, son estos padres con alma de poeta, que seguramente, pues, bueno, montan unos universos mágicos y fantasiosos, pero a veces los padres pecan mucho de egocentrismo, lo hacen todo sobre ellos. O sea, fíjate mi hijo, que dibuja flores, que se suicidan, porque yo, yo, yo... Oye, tu hijo está sufriendo, o sea, sal de ti. Son padres que les cuesta mucho salir de sí mismos, todo lo hacen sobre ellos. Yo, mí, me, conmigo, y van al diván del psicoanalista, es que mi hijo dibuja flores, y mientras el hijo ahí sigue con su movida, ¿no? Es la envidia. La envidia de que desde el complejo de inferioridad me comparo. Los padres de ella, ostras, se quieren mucho, ¿eh? Entonces, no nos damos besitos, no sé, se comparan y se sienten menos, ¿no? Es un poco el mecanismo que tienen en el cuadro. ¿Uno puede ser un poco de todo? Sí, esto no lo hemos explicado, porque ahora es más técnico. Tienes un eneatipo principal... Es que no me voy encontrando todavía. Faltan cinco, faltan cinco. Sí, pero el objetivo tampoco es que te encuentres, porque con esta pequeña pincelada, mi objetivo no es que te encuentres, es despertarte la curiosidad para que profundices, ¿no? Porque si no, puede parecer como un horóscopo esto. Entonces, hay que darle el merecimiento que tiene. El eneatipo dominante, por ejemplo, en mi caso, es el uno. Pero luego te descentras, o sea, cuando te empachas de tu eneatipo dominante, yo me voy al cuatro, por ejemplo, y adopto las conductas egoicas del cuatro. Para centrarme, me voy a otro eneatipo, en mi caso, a la esencia del siete, y eso me centra y me transforma. Y además tienes la influencia de los números que están a la derecha o a la izquierda de tu eneatipo principal. Pero esto, sinceramente, se merece un desarrollo mucho más profundo. Lo tengo clarísimo, pero era para salir de la duda. Todos tenemos un poco de todos, pero la manera que vas profundizando, al final entiendes las motivaciones profundas de dónde te vienen y la relación que estableces con el resto de eneatipos. Cinco, porque no vamos a llegar al nueve y no me lo van a perder. Sí, el cinco, te hablo como niño, como padre, un poco de todo, ¿no? El cinco son súper racionales, intelectuales, son estas personas que son muy cerebrales, arquetipo de catedrático, ¿no? Personas muy solitarias, reservadas, tímidas, que tienen mucho miedo a expresar sentimientos, mucho miedo a pasar a la acción. De hecho, frente a la paternidad, les abruma la paternidad. Buscan mucha libertad, independencia. Seguramente se cojan un trabajo fuera de la ciudad y se vayan unos cuantos días, porque esto es muy intenso. Los niños son estos niños que les cuesta relacionarse con los demás, socialmente tienen muchos problemas. Tienden a ir hacia el autismo, demasiado reservados, demasiado mentales, encerrados en su cuarto todo el día con los videojuegos, muy aislados. Les cuesta también el afecto, el cariño. Los padres y las madres se preocupan porque mi hijo es muy solitario, no es social, le pasa algo, ¿no? Son personas con una mente privilegiada, pero realmente les cuesta muchísimo conectar con sus emociones y pasar a la acción, ¿no? Y los padres, pues claro, frente a la paternidad, pues también son muy cerebrales, los racionalizan todos, se leen 500 libros, ¿cómo ser un gran padre? Pero mientras la paternidad va pasando, me explico, no. Tomo uno, tomo dos, tomo tres, y te estás perdiendo el aprendizaje a través de la vivencia, ¿no? Sería el miedo. Sería la avaricia, la avaricia entendida como que tengo tan poco, tengo tan poca energía, tengo tan poco afecto, que doy muy poco. Y de hecho, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, era una 5, y yo le iba, abuela, te quiero mucho, y me decía, quita, quita, los abrazos es tu madre, hombre, ¿no? Y es muy típico que el 5, en el ego, ¿eh?, rechace el afecto, ¿no? Porque le cuesta, no sabe qué hacer con él, lo racionaliza, lo teoriza, y se encierra en la soledad. Seis. El seis sí que es el miedo. El seis es la cobardía, el seis son... Bueno, mira, frente a la paternidad, sobre todo, padres que sufren mucho son los doces, porque mi hijo es mi felicidad, y lo trato de sobreproteger, y relación de apego, y tal. Y el seis, porque tiene paranoia. El seis es, le va a pasar algo, por la noche no respira, ansiedad, miedo, inseguridad, tomar decisiones. ¿Vacunas o no vacunas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? O sea, el seis, frente a la paternidad, si no está trabajado interiormente, pura paranoia, puro miedo. Entonces, claro, uy, se van a esquiar a la montaña. No, no, que va a haber una luz. No, no, no os dejo esquiar, os quedáis en casa. O sea, es... Miedo total, miedo total. No confían en sí mismos, no confían en la vida, no confían en sus hijos, ¿no? Y acaban totalmente bloqueados por la paranoia, el miedo, la inseguridad. O sea, los niños seises, claro, buscan la referencia en sus padres. ¿Tu papá, tú qué harías? O sea, mi padre es mi Dios. Lo que diga mi padre... Entonces, o sigo a mi padre, a mi madre como autoridad, porque eso me da seguridad. ¿Hay que estudiar ADE? Estudio ADE, porque eso me da seguridad. O a veces se rebelan buscando su camino, pero se les aterra. Tienen muchísimo miedo. Entonces, a estos chavales hemos de acompañarlos para que aprendan a confiar en sí mismos y también, como en el tipo 2, que maten a sus padres psicológicamente para que sean sus propios referentes. Al regreso, 7, 8 y 9. Si el tiempo nos lo permite, así lo vamos a tratar. Aquí están las grandecitas pequeñitas y el corte. Ya volvemos. Mamá, no quiero que papá no le entre por la chimenea. ¿Por qué, hija? Porque se quema la popa como el lómeros y no tenemos chimenea, mamá. No tenemos. Roxana, tres años. Ya volvemos a paso a paso. Sí. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Qué hermoso! Celia y Belén en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Qué bonito. Nos queda poco, 7. Sí. Mira, el 7 mejor lo interpreto, ¿vale? O sea, el niño 7 estaría aquí y estaría haciendo ya esto. ¡Me voy, me voy! Y puedo sacar el 1 con la ira. ¿Vale? O sea, perdón, pido disculpas a todos, pero yo soy muy 7, mi hijo 7, pinta 7. Hiperactivos. O sea, estos niños que no pueden estar sentados en una clase escuchando un rollo que no le interesa a nadie en el sistema educativo, los diagnostican con el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, los medican, son niños que les cuesta mucho concentrarse, estar quietos, son hiperactivos, buscan placer, hedonistas, juerga, diversión, pasarlo bien. Claro, son un desafío para los padres, ¿no? Los padres y madres 7 son Peter Pants, les cuesta madurar, son muy infantiles, ahora son muy payasos, muy divertidos, conectan mucho con el niño, ¿no? Pero realmente el 7 al final es la gula, que tú lo has dicho antes. Siempre quieren más, más, más. Y estos niños por la noche es que llegan con una energía. Yo a mi hijo a veces pienso, ostras, tranqui, ma think it's, tú. Hay algún relajante natural, ¿eh? Por favor, pero es que mi hijo, papi, papi, yo le digo, respira, hijo. Por eso te digo, yo le quiero apuntar a jiu-jitsu o que haga yoga para niños, porque tienen muchísima energía. 8. El 8 es el desafiador, son estos niños fuertes, duros, muy agresivos, beligerantes, que no soportan que les digan lo que tienen que hacer, que a veces pueden llegar incluso a pegarle a la puerta una buena, ¿no? Y se desafían a sus padres, ¿no? O sea, son muy, muy temperamentales, fuertes y dominantes, con lo cual no llevan nada bien el tema de la autoridad. A estos niños hay que dejarles mucha libertad, bueno, que sean más dueños de su vida, pero claro, los padres hemos de ser padres, ¿verdad? Y los padres y las madres ochas son mafios, son la mafia, son un clan, ¿no? O sea, no te metas con mis hijos, ¿no? O sea, si te metes con mis hijos, ten cuidado, ¿no? O sea, pueden ser personas que intimidan mucho, al padre le tenías miedo y respeto, y cuando hablaba del padre, bueno, todos callados porque impone. Imagínate Vito Corleone, ¿vale? Como padre, ¿no? O sea, ahí dices, guau. Pero eso sí, cuando están relajados son muy tiernos, muy dulces, muy cariñosos, pero esto es en el círculo de confianza, cuando realmente sienten que los demás no me amenazan, ni me controlan, ni me van a hacer daño. Nueve. Y el nueve es la pereza. Son estos niños perezosos, indolentes, que procrastinan, que todo les cuesta, todo el día en el sofá tumbado. Ay, mami, déjame, va, ya lo daré mañana, ¿no? Y los padres nueve y madre nueve te los toreas como quieren, porque no quieren conflicto, no pueden con la ira. Entonces, oye, habíamos quedado que volverás a la una, papi, volverás a las tres, y el padre... Bueno, pues si vas a volver a las tres, pues volver a las tres. En cambio, el padre ocho sería así, anda, siéntate, tú vas a volver, mira, a las doce y media, ¿sabes? En plan... Claro, la gente dice, es que mi padre me marcó mucho. Bueno, verifiquemos cuál fue su neatipo. ¡Uy, es que mi hijo! Bueno, verifiquemos cuál es su neatipo y luego la magia. ¿Cuál es tu neatipo como padre y como madre? ¿Y cuál es el neatipo de tus hijos? Para entender la relación que se está estableciendo. Y yo me ocupo de trabajarme a mí para ser mi mejor versión, y como padre, entonces, puedo acompañar para que mi hijo, a su breve momento, pueda convertirse en su mejor versión y tener una relación maravillosa. A mí el Enneagrama me ha ayudado muchísimo a sanar mi relación con mis padres. Tengo una relación maravillosa de corazón y los he odiado a muerte en su día. Y ahora, pues para entender a mis hijos y a mi pareja, para que la familia se entienda y no nos tomemos como algo personal los conflictos de cada uno. Antes de que le haga la pregunta, que nos queda muy poco tiempo, el curso se dicta online y para Colombia hay un descuento súper especial. Bueno, el tema es que hemos venido a Colombia con muchas ganas, pues que lo hemos llenado. O sea, tengo un fin de semana con 400 motivados. Es que ya iba a decir, yo los iba a invitar hoy a la conferencia, el fin de semana, al taller, pero no hay cupos. Y para todos los padres y madres que no han podido ir al curso, porque tenemos muchos padres y madres, pues bueno, desde aquí, si entran en borjavilaseca.com, tienen la versión online, que la pueden empezar hoy mismo desde el salón de casa y por ser espectadores del programa, le hacemos un 50% de descuento. Hay que poner el cupón de descuento, es 50, con números, 50, Colombia. Y, oye, beneficiarse del curso con material pedagógico, un foro para compartir con otros padres, con otros buscadores y poder interiorizar esta herramienta que, bueno, que da para toda una vida de aprendizaje, ¿no? Te decíamos al principio que uno no puede pretender moldear a sus hijos, ese eneatipo de los hijos. Pero también hay otra frase, si uno cambia, todo cambia. Siendo conscientes de eso, podemos moldear, cambiar nuestro propio eneatipo. Te la compro totalmente, ¿no? Muchos padres vienen a mí y me dicen, ¿cómo puedo cambiar a mi hijo? El error está en el planteamiento en sí mismo. No, no. ¿Cómo puede ser tú el cambio que quieres ver en tus hijos? Y cuando tú cambias, todo cambia. O sea, es decir, cuando yo llego a casa y estoy en la ira, noto totalmente cómo me relaciono con mis hijos y cómo eso de alguna manera indirectamente condiciona su propio comportamiento. Cuando llego a casa y estoy en la serenidad, mis hijos siguen siendo igual, pero es que cómo cambia mi actitud y mi manera de relacionarme con ellos y en muchas ocasiones mi cambio de actitud favorece, fomenta un cambio en el de ellos. Con lo cual, mi mensaje para los pais y las madres que ojalá se han quedado escuchándonos hasta el final es seamos nosotros el cambio que queremos ver nuestros hijos. ¿Por qué se depende de nosotros? Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es ser verdaderamente felices y amarlos tal como son. Y cuando llegue su momento, ellos ya iniciarán su propio proceso de cambio. Perfecto. Muy bien, ahí estaba la página donde pueden acceder a este curso, borjavilaseca.com. Estaba malo, ya lo vamos a volver a poner bien, el 50 Colombia, porque el 50 es en números. 50 Colombia. ¿Estamos bien? Correcto, sí. Correcto. Ahí está. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas horas? Sí, el curso se llama Encantado de conocerme. Comprende tu personalidad a través del diagrama. Como el libro que nos ha dejado. Ya les anunciaremos en su momento oportunamente cómo lo entregaremos. Encantado de conocerme. El título es genial. Gracias, muchas gracias. El curso básicamente son unas ocho horas y media de contenidos sobre el enagrama y el resto del tiempo que le va a ocupar al alumno son los ejercicios prácticos, con material pedagógico, compartir con el foro. También le recomiendo vídeos que tengo en YouTube sobre el enagrama gratuitos, artículos que están en mi blog, pero todo muy ordenadito por eneatipos para que cuando se descubran, porque siempre digo que el enagrama es un orgasmo emocional. O sea, una vez en un curso una mujer hizo... ¡Oh, oh, soy una seis! ¡Soy una seis! O sea, conocer tu eneatipo realmente es una eureka y reinterpretas la historia de tu vida, pones paz en tu pasado y confianza en tu presente para lidiar con el futuro. Es un punto de inflexión para los que están en la liga de confrontar su ignorancia y dejar de esperar que cambien los hijos, que cambien los padres, que cambien lo de fuera. En el curso van a encontrar mucha información, muchas respuestas, y sobre todo los vídeos son cortos para que tú los consumas a tu ritmo y los puedas repetir y compartir con quien quieras, porque me consta que están haciendo el curso a veces padres con hijos. Me parece bestial. Hijos más adolescentes, evidentemente. Bueno, ha sido un placer. Gracias por invitarme. Se engancha uno de inmediato, imposible no querer saber un poco más, imposible no dudar, pues él desde el principio lo advierte, no me crean, y partamos de esa premisa. Ahí les queda para que nos cuestionemos como padres, si queremos encontrar el camino de autoconocernos nosotros, pues no son ellos los que hemos de cambiar. Ellos son, han venido a ser y serán. Nuestra misión es acompañarlos, pero si no nos conocemos nosotros mismos, a tarea compleja. Borja, encantado de conocerme y de conocerte. Un placer, enorme. Muchas gracias. Borja, muchas gracias. Ahora sí que te voy a dar dos. Un placer. Muchas gracias, un placer a todos, de verdad. A ustedes, chao. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con otra invitada internacional, viernes. Chao, chao. Chao, chao.